Hoy tenemos dos piezas para presentar. Son dos piezas griegas que corresponden a una crátera de figura roja y un plato que se encuentra aquí al fondo de bardiz negro, que es como se llama técnicamente. La crátera de figura roja representa una escena de una aménade con un tirso, que es una especie de bastón con una decoración en la parte superior a modo de hidra, y sobre el brazo derecho cuelga una piel de leopardo. Está flanqueada por dos figuras masculinas de sátiros danzando alegremente, como suele ser característico en este tipo de personajes. Uno de ellos tiene también, igualmente, una piel de leopardo en un brazo y un tirso en el otro. Es por este motivo, por el motivo del tirso, por lo que se conoce al pintor, teóricamente, que debió tratar esta obra, que es el pintor del tirso negro. Muy representado en gran cantidad de contextos ibéricos del sureste y de la alta Andalucía. En principio, esta es la cara principal. Hay una cara secundaria en la cara, en la parte posterior, donde se observan tres personajes separados por columna. En realidad, esto está representando posiblemente un gimnasio y se trataría posiblemente de un entrenador que está preparando a dos púgiles en todo lo que es un proceso característico de un gimnasio. Se nota que la mano utilizada en ambas caras de la crátera son completamente distintas. ¿Qué es una crátera? Una crátera es una pieza de cerámica que fue diseñada en su momento, en la zona de Atenas, que es donde se fabricaba, fue diseñada para mezclar el vino y el agua. Eso es propiamente griego, es muy helénico. Hay que recordar que los griegos beben el vino sistemáticamente mezclado con agua y la asignación de pueblos bárbaros la relacionan precisamente con el consumo del vino sin ningún otro aditamento. Sin embargo, este tipo de piezas las encontramos, como decíamos antes, dentro de los contextos íberos del sureste y del sur de la mísula ibérica, en contextos básicamente funerarios, formando parte de lo que denominamos un acuar funerario. Estas piezas, en esos contextos, no están siendo utilizadas como un ritual de uso del vino, sino utilizadas o bien como ofrendas para el difunto o bien están siendo utilizadas para contener las cenizas del difunto que se encuentra dentro de la tumba. La otra pieza es un plato de grandes dimensiones, bastante grandes, teniendo en cuenta las que suelen medir estos platos en esta época. Es una cerámica de garniz negro, es una técnica muy similar a la anterior, solo que no se añaden figuraciones de escenas de ningún otro tipo. Sin embargo, sí tiene una decoración en la parte interior formada por una serie de palmetas selladas que se ligan con una serie de incisiones. Este tipo de platos también fueron fabricados en Atenas más o menos hacia el mismo periodo, en la primera mitad del siglo IV a.C. No hay ningún nombre especial para este tipo de platos, siempre se conocen como tales y también aparecen constantemente en los contextos funerarios que hablábamos anteriormente, con mucha frecuencia tapando la crátera que contiene las cenizas del muerto de esa tumba. ¿Por qué se encuentra este tipo de materiales dentro de los contextos ibéricos, tan alejados de su lugar de origen? Porque el mundo ibérico, si por algo se caracteriza, es por ser básicamente una sociedad agroganadera y, gracias a los principales avances de carácter artesanal que se producen durante todo el primer milenio a.C., es una sociedad fundamentalmente comercial. El mundo ibérico se relaciona profundamente con el Mediterráneo y eso, evidentemente, se refleja no sólo en la forma de la sociedad, en los rituales, en la forma de articularse, incluso en el aspecto urbano de la ciudad ibérica, sino en los objetos de mayores dimensiones que se suelen encontrar formando parte tanto de los ajuares domésticos como de los ajuares funerarios. Esto hace que el mundo ibérico sea acreedor de una gran cantidad de material que está emergiendo por gran parte del Mediterráneo y que están siendo consumidos en estos contextos ibéricos. Estas dos piezas forman parte de la colección de la Fundación de Rodríguez Acosta. Fueron adquiridas posiblemente a principios del siglo XX procedentes casi con total seguridad de una necrópolis de un cementerio ibérico conocido como Tutuji, un situado en la actual Galera, al norte de la provincia de Granada. Esta necrópolis es una de las necrópolis más importantes y de las primeras que se conocieron en el mundo ibérico. Es de las más importantes por su extensión, ya que compone prácticamente un área que podría alcanzar casi, casi, casi los 500 o 600 hectáreas, pero a diferencia de lo que suele ser una necrópolis ibérica, está dispersada por un espacio extraordinariamente enorme. Y aparte se trata de tumbas normalmente construidas, son cámaras subterráneas obviamente, que están cubiertas por un túmulo de tierra, cubriendo esa cámara, que debía ser una cámara construida en piedra normalmente. Dentro de esa cámara encontramos toda una serie de objetos que son los que forman parte de lo que denominamos el ajuar funerario. Hay que pensar que no todos los materiales que encontramos asociados a una tumba están directamente reaccionados con la persona que está enterrada. De alguna forma ese ajuar, esos objetos que nos encontramos en la tumba, habría que dividirlo en varios tipos de objetos por su significación simbólica. Obviamente están aquellos que pertenecen directamente al difunto o a la difunta. Son objetos personales como pueden ser anillos, brazaletes, pendientes. Después hay una serie de objetos que pueden asociarse a lo que el ritual de enterramiento tradicional impone como norma, como vasos de ofrenda. Y igualmente también podemos tener otros pequeños objetos que a veces nos despistan a los arqueólogos a la hora de interpretar el funcionamiento de la tumba, porque se asocia con mucha frecuencia cierto tipo de material, por ejemplo, a un género o a otro. Es decir, con bastante frecuencia, cuando nos encontramos un enterramiento con armas, consideramos que la persona enterrada es un individuo masculino. Y cuando nos encontramos elementos relacionados con el tejido, nos encontraríamos con una individua, en este caso femenina, obviamente. El problema tendría fácil solución si finalmente el ritual funerario de los íberos no fuera la cremación, sino la inhumación, tal y como la usamos o la hemos estado usando hasta hace apenas algunas décadas. Efectivamente, como los ibéricos tienen la tradición de cremarse, de incinerarse, reconocer la edad o el género o el sexo de las personas enterradas resulta bastante complicado. Es cierto que se conservan algunos huesos tras una cremación de que va a llegar hasta unos 800, 700, 800 grados aproximadamente como máximo. No todos los huesos desaparecen, se conservan algunos de ellos. Lo más normal es que ese ritual se produzca encima de, lógicamente, de una pira de madera y luego, tras el apagado de la pira y la consumición prácticamente del cuerpo, se procedería a recoger los restos más indicativos de huesos, los más completos que se hubieran conservado y colocarlos dentro de una pequeña tela. Dentro de una pequeña bolsa de tela, generalmente se considera que el lino, porque el lino era muy conocido por parte de las comunidades iberas. Posteriormente, esta bolsa de lino se abrazaba o se cosía, por así decirlo, con una cíbula y se depositaba dentro de la urna funeraria. Por tanto, debemos imaginar que, al analizar los huesos resultantes de estas cremaciones, nos encontramos con que son pocos y, además, están muy alterados por el mismo proceso de cremación. Eso hace que resulte, cuanto menos, bastante complejo intentar identificar exactamente esa edad y esos sexos. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a intentar identificar la persona que hay dentro de la tumba, tenemos que ceñirnos a otro tipo de materiales, que son, como decía anteriormente, ese ajuar funerario. Sin embargo, pese a esa asociación que hacemos tan rápida de armamento igual a masculino y ámbito del tejido igual a femenino, nos hemos dado cuenta que parte de esas piezas no son otra cosa que ofrendas personales de individuos asociados al difunto. Por tanto, es perfectamente posible que en una tumba masculina nos encontremos, por ejemplo, una fusaiola o una pesa de telar que nos hablan de ese ámbito del textil, en principio un ámbito femenino, y que en una tumba femenina nos podamos encontrar elementos asociados al armamento. Sobre todo, la famosa falcata, que es la típica espada ibérica curva, que se asocia o que ha hecho que mucha gente hable de la sociedad ibérica como una sociedad básicamente guerrera. Sin embargo, esto habría que reanalizarlo, teniendo en cuenta que no necesariamente la aparición de armamento nos está hablando de hombres o de mujeres, es un argumento más para considerar que estas espadas, estas panoplias, no necesariamente no están hablando de una sociedad guerrera, sino simplemente de cierto estatus o cierta valoración del armamento dentro de una perspectiva un poco distinta al ámbito puramente de la guerra. Como puede ser, por ejemplo, la donación de cierto tipo de piezas como la falcata, en ciertos momentos, cuando nos encontramos que una persona pasa de una fase vital a otra, lo que llamamos un rito de pasos, por ejemplo, de la adolescencia a la madurez, es posible que en ese momento se le regale una falcata como símbolo precisamente de ese paso desde la adolescencia a la madurez que mencionábamos anteriormente. En definitiva, sabiendo que uno de los aspectos más importantes de la cultura ibérica es su actividad comercial que lo liga al mundo mediterráneo, esto provoca, como hemos visto en el caso de estos dos objetos, que amolden y adapten esos objetos a sus propias tradiciones, como en el caso de la cerámica griega.